Suplicamos muy atentamente a los distinguidos miembros del Presidium, nos hagan el honor de entregar los Premios SINA 2013. Premio Alfonso Caso en el área de arqueología. El premio a la mejor investigación es compartido por Vera Tidler Bloss con su trabajo Transformarse en Maya, el modelo cefálico entre los mayas prehispánicos y coloniales. Y Linda Rosa Manzanilla de AIM con su trabajo Estudios Arqueométricos del Centro del Barrio de Teopancasco en Teotihuacán. En representación de la doctora Manzanilla recibe el premio la doctora Ana María Salazar, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas. El premio a la mejor tesis de doctorado es para Tatiana Valdés Bubnova por su trabajo Los Grafemas Teotihuacanos, Relaciones entre Nombres Propios y Contextos entre los años 250 y 600, Después de Cristo, Teopoztaco y La Ventanilla. Menciones honoríficas en la categoría de tesis de doctorado a María Antonieta Jiménez Izarrás por su trabajo La Vinculación Social en Arqueología, una propuesta para el proyecto arqueológico del Palacio de Ocomo. Y a Jaime Delgado Rubio por su trabajo Movilidad Comunitaria y Patrimonio Arqueológico de México. El premio a la mejor tesis de maestría es para María Amparo Robles Salmerón por su trabajo Construyendo la Gran Pirámide de Cholula, Energía y Complejidad Social. Recibe mención honorífica en la categoría de tesis de maestría Gavino López Arenas por su trabajo Decapitación y Desmembramiento en Rituales del Recinto Ceremonial de Tenochtitlan, una interpretación del simbolismo. Tesis de licenciatura recibe mención honorífica Hilda Lozano Bravo por su trabajo Análisis Químico de Pisos del Sitio Cueva de Maguey, Durango. En su representación recibe la mención Diego Rangel Estrada Los ganadores del premio Romero Molina en el área de Antropología Física Premio a la mejor tesis doctoral es para Mario Antonio Mandujano Valdés por su trabajo Hacía una visión antropológica de la discapacidad. Mención honorífica en la categoría de tesis doctorado a Margarita Mesa Manzanilla por su trabajo Filiación Biológica de los Mayas del Norte de la Península de Yucatán. Premio a la mejor tesis de maestría para Jimena María Chávez Valderas por su trabajo Sacrificio Humano y Tratamientos Mortuorios en Templo Mayor de Tenochtitlan. En la categoría de tesis de maestría Felipe Manuel Ramos Gómez con mención honorífica por su trabajo Crecimiento Físico, Espacio y Poder en la Ciudad de Aguascalientes. El premio a la mejor tesis de licenciatura es compartido por Isaac Barrientos Juárez con su trabajo Aproximación en la Historia de la Población de Chipícuaro. Y Paola Everardo Martínez por su trabajo Variación del ADN mitocondrial en las poblaciones indígenas mexicanas del Estado de Puebla. Menciones honoríficas en la categoría de tesis de licenciatura a Diana Leticia Troncoso Soriano por su trabajo sobre el fenómeno de la tendencia secular de la escritura, un estudio comparativo de la escritura en Cholula. A Luisa Fernández, a Luisa Fernanda González Peña, por su trabajo Nadie me dijo qué tan grande podía ser Percepción y experiencia corporal en personas de acromelia. Pasamos ahora al premio Fray Bernardino de Sahagún en el área de etnología y antropología social. En la categoría Mejor Tesis de Doctorado comparten el premio Carlos Bromajaro por su trabajo Simbolismo y Poder de los Sistemas Jurídicos en Mesoamérica. Y María Isabel Martínez Ramírez por su trabajo Alteridad, Multiplicidad y Reversibilidad en Clave Raramuri. Crónica recibe el premio el doctor Calo Bonfiglioli. El jurado otorgó mención orífica en la categoría de tesis doctorado a María de Guadalupe Reyes Domínguez por su trabajo Construcción en la Niñez y las Identidades Infantiles en un Contexto de Rupturas. En la categoría de tesis maestría Luis Fernando García Álvarez recibe mención orífica por su trabajo Jóvenes Indígenas en Contextos Metropolitanos. Juan José Atilano Flores por su trabajo Lírica Popular en la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán. El premio a la Mejor Tesis de Licenciatura es compartido por Edgar Damián Córdoba Morales con su trabajo Desastre y Reubicación en el Nuevo Juan de Grijalva Primera Ciudad Autosustentable del Mundo y Sandra Guillop Cuellar con su trabajo Poder y Violencia en la Zona Gris En la categoría de tesis de licenciatura el jurado otorgó menciones a Fabiola Sánchez Correa por su trabajo Desempleo, Informabilidad, Informalidad, Experiencias y Percepciones en un grupo Despedidos de la Luz y Fuerza del Centro A Oscar Daniel Prado Ramírez por su trabajo Tampico, El Paraíso Interrumpido Ciudad, Violencia y Transformación de la Vida Cotidiana Pasamos ahora al premio Francisco Javier Clavijero en las áreas de Historia y Etnografía En la categoría Mejor Investigación el premio es compartido por Mónica Laura de Blanco Rosensuay por su trabajo Historia de una Utopía Toribio Esquivel 1864-1946 Y Miguel Enrique Soto Estrada por su trabajo Diario de Ángel Calderón de la Barca Primer Ministro de España en México Edición y Estudio Introductorio Reciben mención norífica en la categoría de investigación Jesús Márquez Carrillo por su trabajo La Oscura Llama Elites Letradas Política y Educación en Puebla 1750-1835 Alberto del Castillo Troncoso por su trabajo Ensayo sobre el Movimiento Estudiantil de 68 La Fotografía y Reconstrucción de un Imaginario Recibe el premio Raquel Navarro El premio a la mejor tesis de doctorado es compartido por Aurelia Valero Pie con su trabajo José Gaúz en México Una Biografía Intelectual 1938-1969 1969 Y Eduardo Camacho Mercado por su trabajo Reforma Eclesial y Catolicismo Social en Totatiche y el Cañol de Bolaños 1876-1926 Recibe mención norífica en la categoría de tesis doctorado Fabiola Bailón Vázquez por su trabajo Trabajadores Domésticas y Sexuales en la Ciudad de Oaxaca durante el Porfiriato El premio a la mejor tesis de maestría es compartido por Elisa Santos Ruiz por su trabajo Los Hijos de los Dioses el Grupo Filosófico Imperión y el Estado Mexicano Una aproximación a las construcciones Y Diana Irina Córdoba Ramírez por su trabajo entre el celo católico y la conducta anticlerical Mujeres Ascuricadas en la Ciudad de México En la categoría de tesis de maestría recibe mención norífica María Cristina Quintanar Miranda por Pames, Otomías y Españoles en el Itzamichepecán época prehispánica principios de la época novohispana Y David Adán Vázquez Valenzuela por su trabajo Mirando atrás la comunidad mexicana y mesoamericana de Los Ángeles ante la Revolución Mexicana El premio a la mejor tesis de licenciatura para Diego Felipe Aparicio por su trabajo la separación y división de los pueblos de indios en la sierra Tutupeque a Caldea Mayor de Tulancingo 1744-1800 En la categoría de licenciatura el jurado otorgó menciones honoríficas a Ana Laura Vázquez Martínez por su trabajo Sombras y Enramadas la participación de los pueblos indios de la Ciudad de México en la procesión de Corpus Christi y Alfonso Víter Hernández por su trabajo el mecate de los tiempos continuidad en una comunidad ñañú del Valle del Mezquital Premio Wilberto Jiménez Moreno en el área de lingüística El premio a la mejor tesis de doctorado es compartido por Ailín Patricia Martínez Ortega con su trabajo Clases Verbales Transitividad y Valencia Verbal en Piecao Tlahuitas y Dinora Pesjera Barragán con su trabajo Acomodación y Cambio Lingüístico en Situaciones de Contacto Dialectal El premio a la mejor tesis de maestría es para Jaime Pérez González por su trabajo Predicados Expresivos e Idiófonos en Celtal Y María Guadalupe Martínez Gil recibe mención honorífica en la categoría de tesis de maestría por su trabajo Extensiones Metafóricas del Sustantivo Pelo Estudio Diacrónico Y Evangelina Juárez Morales el premio a la mejor tesis de licenciatura por su trabajo Efectos del Contacto Totonaco Español en el Español de una Red Totonaca Premio Francisco de la Masa en las áreas de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico Mejor Investigación para Norma Elizabeth Rodríguez Cervantes por su trabajo Estrategias de Conservación Urmana y Manejo para los Centros Históricos de México El Caso de Morelia Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado para Antonio Rodríguez Alcalá por su trabajo La Reconstrucción Histórica Virtual de la Plaza Mayor de Mérida, Yucatán Siglos XVI al XVIII El premio a la mejor tesis de maestría es para Elizabeth Torres Carrasco por su trabajo Guatlacoaca, Tlacuca, Puebla puesta en valor de la arquitectura religiosa de una región Comparten mención honorífica en la categoría de tesis de maestría José Gabriel Amosudurrutia Cortés por su trabajo La Reconversión de la Ruina Intervención al Exconvento de San Francisco Totimeahuacán Y Naide Tepoche Padrón por su trabajo La Transformación El Oro Estado de México 1890-1910 Héctor Manuel López Ramos recibe el premio a la mejor tesis de licenciatura por su trabajo Rescate Arquitectónico de la Capilla Santo Tomás en el Ejido de Cinta El Encuentro El premio Paul Corremans Conservación de Bienes Muebles Talía Edith Velasco Castelán gana el premio a la mejor tesis de maestría por su trabajo en la construcción y el valor del patrimonio documental Irlanda Estefaní Fragoso Calderas por la tesis de licenciatura Evaluación de la Reintegración Cromática en la Pintura Mural Prehispánica A Ingrid Karina Jiménez Cosme Mención honorífica en la categoría de tesis de licenciatura por su trabajo Evaluación de las Tres Mezclas de Tiro por la limpieza En la categoría de Mejor Trabajo de Conservación de Bienes Muebles Yolanda Paulina Madrid Alaniz y Magdalena Castañeda reciben mención honorífica por su trabajo Restauración de las Pinturas del Retablo Mayor También Fernanda Martínez Camacho por su trabajo Restauración de los Tres Retablos provenientes de Santa María Xochitlpec Villa Alta Oaxaca Finalmente el premio Miguel Covarrubias en las áreas de museografía e investigación de museos Premio al Mejor Trabajo de Diseño e Instalación de Exposición es para Estudio Museográfico por la Exposición Chichulub El Fin de los Dinosaurios y Exposición Temporal Rubén Morante López El premio al Mejor Trabajo de Planeación y Proyecto del Museo Abierto el público lo comparten Rubén Morante López por el Museo Intinerante de la Geografía y María Cándida y María Cándida Fernández Baños por el Centro de Textiles del Mundo Maya Centro Cultural de los Altos de Chapas Estudio Museográfico recibe mención honorífica en la Categoría de Museo Abierto al Público por la Sala de Cultura Regional 2 El Maíz Siglos XIX al XX Eréndira Muñoz Areizaga gana el premio a la Mejor Tesis de Doctorado por su trabajo Fragmentos de la Identidad Mexicana Escenario y Discursos Déjame Comparten el premio a la Mejor Tesis de Maestría Alejandra Moscoso Jaime por su trabajo Metodología Interpretativa para la Formulación y Desarrollo de Guiones para Exposiciones y Finalmente Escarles Rocio Galindo Monteagudo por su trabajo México en dos exposiciones internacionales París 1952 Osaka 1970 Gracias El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia agradecen su asistencia a esta ceremonia Para celebrar a los ganadores los invitamos a compartir con ellos un vino de honor en el vestíbulo pero antes queremos por favor que sube el jurado para tomar una foto los dos los premiados Aplausos Gracias. 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 Gracias.